Música Ay me dan ganas de llorar, mi vida se martiriza Ay me dan ganas de llorar, mi vida se martiriza Es que no puedo olvidar, la belleza de Marilsa Es que no puedo olvidar, la belleza de Marilsa Quisiera dar un grito desde allá, para que me oiga ella y los demás Quisiera dar un grito desde allá, para que me oiga ella y los demás Que por Marilsa estoy sufriendo, ella no me quiere aceptar Que por Marilsa estoy sufriendo, ella no me quiere aceptar Es una mujer tan linda, de nobleza ella es buena La primera vez que la miré, yo creí que era una reina La primera vez que la miré, yo creí que era una reina Quiero estar cerca y chica de Marilsa, para mi es la mujer mas preferida Quiero estar cerca y chica de Marilsa, para mi es la mujer mas preferida Que se ha robado mi cariño, y se hizo cargo de mi vida Que se ha robado mi cariño, y se hizo cargo de mi vida Ay si Marilsa, si Marilsa, llega a ser la mujer mía Pasamos por Maracaigua, pasa la luna mía en la maiquetía Pasamos por Maracaigua, pasa la luna mía en la maiquetía Quisiera dar un grito desde allá, para que me oiga ella y los demás Quisiera dar un grito desde allá, para que me oiga ella y los demás Que por Marilsa estoy sufriendo, ella no me quiere aceptar Que por Marilsa estoy sufriendo, ella no me quiere aceptar